Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Federico Macay y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a escuchar otro tema de Los Carcas. Esta canción se llama Sin Ella, la están recomendando mucho en stream. Acá está el stream, escribiendo hola YouTube, etc. La calidad, mi amigo, el FEDNH. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a todos los que están disfrutando de la nueva calidad. Hemos adquirido una nueva cámara y nada, la verdad es que muy feliz de estar con esta calidad que se ve bastante bien. Vamos a escuchar Sin Ella, Chuntunqui, dice acá, es un videoclip. Así que vamos a escuchar el tema, a darle play y a ver de qué trata. Sin Ella de Los Carcas. Bueno. Oye, querido, tenerla cerca. Oye, sentido, que me hace falta. Tiene pinta de ser un tema muy triste, muy sad. Tiene pinta de ser muy sad la canción. Va, eso es lo que estoy entendiendo. Es un chico sentado en el cual está diciendo, hoy me estoy dando cuenta de que me hace falta. Claramente como todo hombre pelotudo que se da cuenta de, uno no tiene lo que quiere hasta que lo pierde. Yo sé que el tiempo no ha de borrarla. Onde suena, dentro de mi alma. Sin Ella no puedo vivir. ¡Oh, oh! ¡Fua! Esos coros impresionantes, boludo. No puedo vivir. Sin él el amor no es amor. Sin él la vida no tiene razón. Sin él el amor no es amor. ¡Uf! Es impresionante como hacen para que la tristeza suene tan bien. Tipo, porque es un tema sumamente triste y logran ese contraste y también como que siento que dándole esos coros como espirituales, ¿no? De muchas voces, cantadas. Nada, lo que hacen los carcas es impactante, tipo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Hermoso! La ausencia viene a hablar conmigo, me he dado cuenta que le he perdido, solo te amado y comprendido. No hay equilibrio en nuestro amor. No hay equilibrio en nuestro amor. Sin ella no puedo vivir. No puedo vivir. No puedo vivir. Sin ella el amor es amor. Sin ella la vida no tiene razón. Sin ella el amor no es amor. Sin ella la vida no tiene razón. Sin ella el amor no es amor. ¡Uf! Amigo, la puta madre esa melodía es impresionante. ¡Uf! ¡Cuid Oppitito! ¡Cuidollos! 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 ¡Cuidollos míos! Ufa, amigo. ¡Cuidollos amigos! wow wow hermoso me llama un poco la atención la canción me encantaría saber como la interpretan ahora, porque por lo que veo es una canción que tiene muchos años muy bien, la verdad que suena hermoso alguien en el 2020, una de las canciones más hermosas del folclore latinoamericano un abrazo desde Chilo, pueblo hermano, nunca enemigo muy bien esto de parte de un chileno me gusta mucho que se sostenga esta postura de que basta de peleas y que no haya tipo separación, yo creo que la música es creo que es el más grande el lenguaje más grande de todos en el cual representa la unión creo que es completamente es el lenguaje en el cual se genera la unión más grande del mundo alguien por engaño a primera vista cuando tocó la inicio la zampoña sabés que va a doler cada minuto que le resta la música cuando tocó a ver si, si literalmente entra con esa con esa melodía tan 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 sombra como se dice sombra, no? como con esos tintes de oscuridad pero pero como una oscuridad muy delicada, no? desde Perú la mejor agrupación de nuestros hermanos bolivianos like si vienes por engaño a primera vista sin duda los carcas son genios de la música folclórica y nadie jamás lo podrá superar gracias a ello esta música no tiene frontera y Bolivia suena a todo el mundo gracias por cantar tanto amor hacia el mundo carcas la esencia de lo latinoamericano es lo que nos identifica como latinos no muy buena la verdad que imagínense que es una canción que tiene muchos años y y no es una canción muy hermosa no, no, no no sé qué más decir es muy muy linda muy triste debe seguir siendo recordada por muchos oyentes claramente a lo que voy es que si la música une la música sigue siendo el lenguaje universal en el cual en el cual no hay fronteras y y nos reúne la música para escuchar cosas hermosas como esta ya saben que si les gustó el video pueden suscribirse ahí abajo en el botón rojo apreten la campanita para no perderte ninguno de mis directos que hacemos un montón de directos y también no te olvides de poner like suscribirte y comentar algo positivo que eso también ayuda un montón a que el video se siga recomendando y lleguemos a más gente les mando un beso un abrazo y espero que estén muy bien un beso un beso